Bienvenido al resumen de noticias desde la redacción de Tele13, con las últimas y más importantes noticias de Chile y el mundo. Viernes 26 de enero, soy Camilo Calderara y este es el informe de hoy. Todo igual, la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó mantener la medida cautelar de arresto domiciliario total para la exalcaldesa de Maipú, Cati Barriga, quien es acusada por la Fiscalía de fraude al fisco y falsificación de instrumento público. El Ministerio Público había solicitado la prisión preventiva para Barriga, sin embargo, el Tribunal de Alzada rechazó aquel recurso. Insólito accidente, el Metro de Valparaíso vio interrumpido su servicio la mañana de este viernes porque una roca rodó hasta las vías e impactó uno de los vagones del tren porteño. Se presume que el desprendimiento de la roca se generó por un fuerte sismo que se registró la madrugada de este viernes en la región de Valparaíso. Pese a que los pasajeros tuvieron que evacuar el tren afectado, no hubo lesionados. Triste hecho, un niño de 12 años murió la noche de este jueves luego de recibir un disparo en Pudahuel en la región metropolitana. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, confirmó que el menor de edad estaba junto a un tío de 18 años quien estaba comprando droga cuando se produjo la balacera. Guerra entre Israel y Hamas. La Corte Internacional de Justicia de la Haya instó este viernes a Israel a hacer todo lo posible para impedir cualquier eventual acto de genocidio en la Franja de Gaza, que es controlada por el grupo Hamas. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, consideró indignante la acusación de genocidio que pesa contra ellos. Presentación en sociedad. El flamante refuerzo de Colo Colo Arturo Vidal podría hacer su estreno este sábado, cuando el cacique juegue en la Copa Viña del Mar ante Everton en el Estadio Sausalito. El técnico de los Alvos, Jorge Almirón, probó una formación con Vidal de titular en el mediocampo, acompañado de Leonardo Gil y Esteban Pavés. Con esta información, damos el cierre al resumen de noticias. Recuerda que siempre más en nuestro sitio web ttlc.cl